Cuando tiemblan los cimientos Nuestros pasos, que vacío se ven los cuerpos Los fantasmas de la noche, ahora gritan a cada instante Esta ciudad, tiene algo que atrapar Nuestros sueños en un nicho, devorados por los bichos Nuestros sueños en un nicho, devorados por los bichos En café y conversamos, trases ebrias, humo y llanto Dices que aún esperas algo, yo tal vez ya esté cansado Nos miramos y percibo algo, y es suficiente para intentarlo Hoy me enfrentaré a mi lado, más oscuro y alejado Esta ciudad, tiene algo que atrapar Nuestros sueños en un nicho, devorados por los bichos Nuestros sueños en un nicho, devorados por los bichos Esta ciudad Esta ciudad Nos consume hasta dejarnos en los huesos Los constantes de ruido en mi cerebro Y aún así me dejaré llevar Nuestros sueños en un nicho, devorados por los bichos Nuestros sueños en un nicho, devorados por los bichos Nuestros sueños en un nicho, devorados por los bichos